Levanta tus manos conmigo y adoremos al que es desde el principio y por los siglos Jesús Que hermoso es el amado Que hermoso es el amado Como podre callar Si dio su vida por mi Que hermoso es el amado Que hermoso es el amado Como podre callar Si dio su vida por mi Sus manos quiero tocar Su rostro quiero mirar Su voz quiero escuchar Decirle que lo amo Que es el dueño de mi vida Que es el día de mi El Rey de los cielos El Rey de los cielos El sana y salva eres la luz El Rey de los cielos El Rey de los cielos El Rey de los cielos El sana y salva eres la luz El Rey de los cielos 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 El sana y salva eres la luz El Rey de los cielos El Rey de los cielos El sana y salva eres la luz El Rey de los cielos El Rey de los cielos El Rey de los cielos El sana y salva eres la luz Oh 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 Gracias por ver el video